El rótulo con el que se acogen a estos poetas suele ser el de la poesía o la estética del conocimiento. En mi generación quedamos solo algunos vestigios, como el que dije yo, por ejemplo, el poeta extraordinario, que hemos sido colegas y como decía Manuel Calván, y sin embargo amigos. Fue una cima en su momento, Cartalipó, pero a estas siguieron otras cimas sucesivas en su evolución, como por ejemplo el libro siguiente, que sé que el autor tiene una verdadera predilección por él y tu poema empieza. O por ejemplo, el don de la ignorancia, que los mejores críticos suyos, pienso en Adolfo Sotelo o en José María Balcels, consideran que es el mejor de sus libros hasta ahora. El don de la ignorancia. Y ahora, con un poco de sal, hago un segundo comentario sobre Cartalipó, porque veo en él, en este título, algo absolutamente profético a la luz de los libros anteriores y posteriores a él. Fíjense de qué manera esto casi recuerda a los bates de la poesía céltica, ¿verdad? Creían que el poeta, el bardo, tenía una capacidad de baticinio. Fíjense en los títulos, cómo se van aproximando a algo que no sabemos aún qué es, pero que realmente lo están anunciando. El libro, poema para un libro nuevo, año 61, en el 67, libro, ¿cómo era el libro? El libro de la... El libro de... El libro, el segundo título, libro de... Lo tengo aquí anotado. Libro provisional. Libro provisional. Luego viene Cartalipó y a continuación, porque realmente con Cartalipó se comenzaba una nueva época, y tu poema empieza. De modo que ahí se ve una especie de don profético latente, le digo, tómenlo esto con su grano de sal. A partir de ese momento, realmente, entramos en el lenguaje del despojamiento, como empezaba a decir antes, poesía esencial. Tan despojada es esta poesía que Corredor Mateos llega a prescindir de uno de los elementos básicos de la poesía de todas las épocas, que es la metáfora. Poquísimas metáforas tiene la poesía de Corredor. Sé que es una montaña porque vuela. O sea, que es una montaña que no tiene nada que ver con la montaña que, en realidad, todos entendemos. Sé que es una montaña porque vuela. Porque nunca está quieta, indecisa entre el cielo y la tierra. Aquí, la montaña, evidentemente, se convierte en un símbolo de una presencia avasalladora, ¿no? De un todo absoluto. Este otro, Arranque del jardín de arena. Buscas en la corteza, la corteza del árbol, las señales. El árbol te ha mirado con sus ojos profundos de la infancia. Aquí el árbol es el símbolo de la previvencia de nuestra niñez y de la fidelidad de la memoria. Este otro, para terminar las citas. El viento me pregunta una y otra vez quién soy y quién no soy. Esto de un pez que va por el jardín. El viento se erige aquí en símbolo de la duda existencial. Como ven, esta poesía gira en torno a los elementos de la naturaleza, de los seres vivos, que rodean y envuelven al poeta. Tiene un paréntesis después de las palabras del profesor Laureano Bonet, dejando aparte, y eso sería digno de un estudio específico, que Laureano ya ha comenzado aquí esta tarde, todos los poemas basados en realidades pictóricas o en la música. Todos esos poemas del arte también podrían merecer un comentario diferente. En ese número de ínsula al que ha hecho referencia Laureano Bonet, Corredor Mateos hace, al final de la revista, un apunte teórico del que ha extraído estas tres líneas que son maravillosas para acabar de entender la poesía, si es que la poesía alguna vez puede acabar entendiéndose. El poeta pone en crisis, dice en esos apuntes, el poeta pone en crisis el lenguaje y se sirve del símbolo. Se abre entonces a un nivel que excede nuestra comprensión emocional. El fracaso del lenguaje, el fracaso del lenguaje concluye, constituye la culminación del poema. Me gustaría hacer una referencia a los libros de poemas, a los libros habituales de Pepe Corredor, porque todos tienen un patrón estático, un patrón fijo, muy fácilmente reconocible. Son libros que tienen 40 o 50 poemas, por el término medio, y de aspecto, en la página, cuando uno abre el libro, son todos muy parecidos. Son poemas columnares, porque como antes dijo el profesor Bonet, son generalmente versos septasilábicos con algún pie quebrado de cuatro, de cinco sílabas, pero predomina el verso de siete, a veces puede ser también un eneasílabo, y el eneasílabo a veces se apoya en ese verso, en ese pie quebrado, para un rotundo en decasílabo. Lo curioso de estos libros de poesía suyos es que son de una coherencia enorme. ¿Por qué? Para empezar, no tienen título los poemas. A veces hay que recurrir al paratexto, a lo que es una cita o una dedicatoria ante la tumba de Ángel Crespo, ante la tumba de Paul Valerí, que es una dedicatoria, no es propiamente un título, para poder identificar el texto. Porque no hay nada más difícil, después de acabar un libro de Pepe Corredor, que poder señalar un poema que te ha gustado, porque es que se pierde en el continuum, que es su obra, y yo estoy por decir, y perdonen quizá la audacia, que es que Pepe Corredor no es autor de libros de poemas al uso, sino de poemas, poemas extensos, poemas que pueden tener los 40 o los 50 fragmentos, que decimos, pero que forman todo una perfecta unidad. Y eso me recuerda extraordinariamente, y es un antecedente evidente, al gran poeta de la generación del 27, Pedro Salinas. Pedro Salinas, en su obra clásica, La voz aquí de vida, son todos poemas, de aspecto también columnar, no tienen título, no hay ni siquiera división en secciones dentro del libro, y Pedro Salinas, con un conocimiento muy grande de lo que llevaba entre manos, a La voz aquí de vida, la subtitula con esta palabra, y por eso yo me pregunto, ¿no serán los libros de Pepe Corredor, todos ellos poemas, formados por distintos fragmentos, a los que tomamos en realidad por individuales textos poéticos?